Bueno, claro. Oye, Villa, vámonos a los datos capital y tiene que ver con el aguacate, ¿no? El aguacate es lo que termina así. Oye, ya también me dicen que... Ahí está, Villa. Ya también te tiraron a ti. ¿Qué? Que te arregles el cuello, que no es cierto. ¿Cuál? Que lo traes bien. A ver, déjame. Es cierto. Mira, ponlo, este, Tony. Trae un de pastre con su cuello también el Villa. No, está, mira. Ya. Como príncipe. Oye, Villa, este... El rey del aguacate, que es México. De la zona de Michoacán, pese al narco, pese al crimen organizado, la violencia y todo, sigue exportando, este, pues, cajas y cajas de aguacate, ¿no? Sí, de hecho, según la información proporcionada por el Instituto Mexicano de la Competitividad, del cual, como saben, hace análisis constantes sobre, desde temas de exportación, desde temas económicos, el aguacate es el rey de las exportaciones, según comenta, productos cuyo peso en las exportaciones agropecuarias mexicanas creció entre el 93 y el 2021 y destaca, por encima de todos, el aguacate. El aguacate mexicano representa el 0.68% de las exportaciones agropecuarias en 1993. Ahora, en 2021, pasó a ser el 15.69%, un crecimiento exponencial, se exporta más que el maíz, más que el trigo, más que el algodón, más que... Más que las fresas, ¿eh? Más que las fresas que tanto señalaban. Sí, de Rimes. En San Quintín. Más que todos estos, más que cualquier cítrico, frutas y frutos comestibles en general. Más que el trigo, igual. Más que el propio trigo, que a Jorge le encanta repetir lo que acabo de decir. ¿Dijiste trigo? Sí, dije trigo y maíz, dije. Ah, bueno. Trigo, maíz, algodón. Más que cualquier otro vegetal. Más que el maíz. Ah, otra vez. No, pero sí, el aguacate, pues bueno, pieza importante de la exportación y para la cultura agravacha, principalmente, cómo ha impactado, ¿no? El aguacate en sus comidas diarias de snacks, este, para sus eventos deportivos, ¿no? Oye, pero esta es la imagen amigable que está dando la producción del aguacate, la exportación del aguacate. Todo lo negativo que está dejando en el centro del país y en la zona de Michoacán, incluso, y de Guerrero, estos puntos es sumamente delicado. Hay reportajes muy bien documentados donde hay zonas protegidas, incluso, zonas, áreas verdes amplísimas que han sido intencionalmente devastadas para poder aumentar la producción de aguacate, considerado en estos momentos el oro verde. Ha habido temas ya de la delincuencia organizada involucrados, ha habido desplazamientos de personas, precisamente, ya no por el tema de producción de drogas, sino por la producción de aguacate. Es algo muy delicado y el crecimiento de la exportación del aguacate está por encima de mucho sufrimiento de la población. Aguacate y limón, ¿no? Que son estos dos, este, pues, productos que... Para hacer el guacamole. Que formarían, no, que formarían una parte de una canasta hasta básica para el mexicano y que sí, la violencia que gira en torno a eso, pero también la explotación de los campos para el gusto de otras naciones, ¿no? Ya ni siquiera del mexicano. Sí, porque, de hecho, aquí el aguacate se ha vuelto muy caro. Antes no lo era, no tenía esos precios y hoy en día sí, y no se queda precisamente el mejor agua.